Bienvenidos a esta segunda jornada de cursos de verano, que como veis, si algo tienes que parece un menú degustación, porque estamos probando un poquito de un montón de cosas, y lo que nos queda por probar todavía. Yo creo que hoy la etapa que nos toca para empezar el día es especialmente apetitosa, por lo menos desde mi punto de vista lo es, y el título se llama Rediseñando la naturaleza humana en límites y propuestas, parece el de una película de estas distópicas de ciencia ficción que tenemos ahora, de los mundos futuros que tenemos últimamente muchísimos en la tele. Pero bueno, hay dos personas a las que quiero dar las gracias por participar, son María Blasco y Antonio Dieguez, que como luego veréis se entienden, a pesar de venir de ámbitos muy alejados, o que nos pueden parecer muy alejados, se entienden muy bien cuando dialoga, porque al final tienen puntos incluso de confluencia. Y bueno, moderados por un periodista que además hay que agradecerle, que está un poco como fuera de su área de confort, pero realmente al final te has prestado muy bien a ello, y además me parece hasta que te apetece. Vale, bueno, pues quiero deciros, yo en principio en las presentaciones voy a intentar ser muy breve, sobre todo en cuanto a los currículas de los ponentes, porque son ya, muchos de ellos son muy conocidos, pero en el de María Blasco me vais a perdonar que me tengo que extender un poquito más, porque creo que es un ejemplo que hay que visibilizar. Es de los pocos ejemplos o de los más señeros que tenemos ahora mismo de cómo ha podido llegar una mujer al puesto que tiene ahora mismo. Y como no hay muchas mujeres en puestos de esta envergadura y de esta responsabilidad, pues me voy a dar el gusto de un poco explicaros algo más. Bueno, ella hizo biología, hizo el doctorado con otra persona muy querida por la Universidad de Málaga, de hecho ella le nombramos doctora Orihausen en el año 2009, Margarita Salas, y Margarita Salas fue la primera maestra en el campo de la investigación de María, allí en el CBM en Madrid. Año 2009, que también tiene gracia, pero es el año en el que le dieron el premio Nobel de Medicina al tema de María, a una de las personas, Carol Grader y Elizabeth Blackburn, pero ella precisamente de postdoctoral eligió con muy buen tino y con muy buen ojo, el laboratorio de Carol Grader en Nueva York, en Spring Harbor. Ahí se encontró con un tema que estaba bastante incipiente todavía, estaba muy prometedor, pero bueno, no todo lo que luego ha sido lo que ha dado de sí el tema, que era el tema de los telómeros y la telomerasa, que ella algo nos explicará a un nivel, yo le pido lo más, tú ya estás acostumbrado a que te lo digan, explícalo como para niños, explícalo como para muchos niveles, ¿no? Pero que es un tema que luego se ha demostrado que tenía una implicación, no sólo en explicar, en parte al menos, el por qué las células del cáncer son inmortales, tienen una capacidad de replicarse, de dividirse infinita, mucho más allá de las células que vienen de un tejido normal, sino también en otra serie de ámbitos, como puede ser, por ejemplo, el envejecimiento, que eso es casi lo que más nos está encajando en lo que hemos puesto el tema de ahora, ¿no? Bueno, pues después de esta fructífera estancia postdoctoral, en vez de quedarse en Estados Unidos, que hubiera sido lo más fácil o lo más cómodo, o lo que ya que tenía el camino hecho, decidió venirse e implantar su propio grupo de investigación aquí en Madrid. Empezó en el Departamento de Inmunología y Oncología, en el Centro Nacional de Biotecnología, en el CNB, del CSIC en Madrid, y en el 2003 ya se pasó al Centro, al CENIO, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde ya empezó a, además de ser jefa de grupo, empezó a adquirir unos puestos de dirección un poco más intensa, ¿no? Más fuerte, ¿no? Como por ejemplo, pues se fue directora del programa de oncología molecular. Y ya desde hace, hace poco, cumpliste diez años, ¿no? Diez años, que ya parece que fue ayer, pero a ti no te lo parecerá, porque eso debe de haber sido todo un camino. Pues es la directora de este centro, que podemos decir que es uno de los centros señeras de investigación en España. Es un centro con quinientas personas, o más de quinientas personas. Tiene un nivel excelente en cuanto a sus publicaciones y al nivel de productividad científica que tiene, y bueno, pues está dirigido por María Blasco. No voy a hablar de los artículos de investigación, que eso creo que aquí a lo mejor os pueden a lo mejor aburrir más, pero sí deciros que tiene varios centenares de artículos en revistas en las cuales personas que somos más de la clase media de investigaciones en España, en el área, nos gustaría tener alguno o uno. Entonces ella tiene los cuentas, esos artículos los cuenta docenas y su productividad científica en centenares, ¿no? Al más alto nivel. Y que bueno, que tiene luego premios, que eso sí que los tengo aquí apuntados, porque yo soy incapaz, yo ya estoy para que me dé un chute de esto de lo de la telomerasa, porque yo soy incapaz de aprenderme tantos premios. Pero bueno, ha recibido premios que nunca se le dieron a una mujer, como por ejemplo el de la Fundación del Cáncer, Joseph Steiner, que te sorprendió cuando te enteraste que era la primera mujer que lo recibía, ¿no? Bueno, pues es que fijaros, es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y llegas, llegas y dices, ostras, pues es verdad que yo soy la única que está aquí, ¿no? Pues, pero yo, es que te cuesta a lo mejor darte ese sesgo, no lo ves, ¿no? Cuando estás en el camino, ¿no? Es medalla de oro de la Organización Europea de Biología Molecular, el premio Jaime I, el premio de investigación Santiago Ramón y Cajal, de la Fundación Corp, un montón. Eso nada que miréis en Google, los sale en Wikipedia, que hay una página que los pone todos. Y por último, lo que también encaja quizás mucho en lo que estamos hoy aquí, es que tiene también una labor, hace una gran labor. Primero, por visibilizar el papel de la mujer y de la mujer en la ciencia, y a eso yo se lo agradezco de manera personal, porque fue algo que Margarita Salas hizo muchísimo y muy bien, y además la pobre hubiera encantado, es una pena que no la tengamos con nosotros, pero yo estoy segura que Margarita hubiera aceptado venir a uno de estos encuentros, porque nunca nos dijo que no, y mira que la hemos llamado veces a la universidad, ¿no? Pero eso por un lado. Y por otro lado, por la divulgación de la investigación científica. De hecho, hay un par de libros que tiene de divulgación de estos temas, hay uno de envejecimiento, ¿no?, que hiciste con Julio Pérez en el 2011, y otro que se llama, que tiene un título estupendo, Morir joven a los 140 años, que es con la periodista Mónica Salomone, que también es muy buena en este tipo de actividades de divulgación. Bueno, pues eso ha sido que hoy me he extendido más, prometo no volver a extenderme más con ninguno de los que ellos presenten, pero creo que merecía la pena, por lo menos yo me he quedado al gusto, ¿vale? Ahora, quiero lo siguiente es dar la gracia a Antonio Diegues, pero porque es que si María está aquí, en buena parte es porque Antonio Diegues cursó la petición, ¿a que sí María? Lo sabemos, ¿eh? Es que aquí ya vamos pillando ya por donde hay que atacar las cosas, ¿no? Porque el santo se le adora por la peana. Bueno, pues Antonio Diegues es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de nuestra universidad, y bueno, además de un currículum también muy extenso en términos de publicaciones, de contactos con otras universidades como Harvard, como Oxford, etcétera, yo he prometido que ya con él no me voy a extender tanto, y sí un poco sobre sus líneas de investigación, porque él ha llevado líneas de investigación como por ejemplo sobre realismo científico, o filosofía de la tecnología, y desde más recientemente filosofía de la biología, que es algo muy interesante, ¿no? Hay muchas personas que realmente se dediquen a esto, y ahí viene un poco ya la relación también que puede tener de encuentros parecidos con María Blasco, ¿no? Entonces, a este respeto, pues deciros algunos libros, La evolución del conocimiento de la mente animal a la mente humana, del 2011, La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, del 2012, y ya en los últimos años ha pegado un sesgo todavía más sexy, por decirlo así, en cuanto a tema de trabajo, y se ha dedicado a pensar, a divulgar, a expresar su opinión sobre los efectos positivos que pueden tener las biotecnologías, sobre la posible aplicación al mejoramiento humano. Y en concreto, sobre esto ha escrito dos libros, uno primero en el 2017, que se llama Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, y se fue en el 2017, y muy recientemente, en este mismo año, Cuerpos inadecuados, el desafío transhumanista a la filosofía. Bueno, pues como veis, yo creo que ya ahora puede encajar el porqué hemos sentado aquí, en estas dos sillas, dos personas tan dispares, o por lo menos tan alejadas, porque realmente no lo son. Ya veréis como en su diálogo, que además yo estoy seguro que va a estar perfectamente moderado en esta ocasión, pues van a surgir cosas muy interesantes, que son las que surgen cuando no miramos las cosas desde un solo punto de vista, sino las miramos desde dos puntos que nos parece que están lejos, pero nos dan una mayor visión. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los tres, y ya os dejo. Gracias, muchas gracias. Bueno, que se oye bien, ¿no? Sí, se oye bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues efectivamente, este no es mi mundo, me siento un poco intruso aquí, me siento un poco enano a los hombros de gigantes, ¿no? Pero todos estos temas también se enfocan, al menos en la formación que yo tengo, en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Desde la óptima de las ciencias sociales, especialmente en el ámbito de la sociología, y bueno, tiene su conexión también con la filosofía, por supuesto, ¿no? Reflexionando sobre todo esto de lo que vamos a hablar esta mañana, de lo que van a hablar ellos esta mañana, es verdad que los cambios que se han experimentado en el último siglo, especialmente en el siglo XX, también en lo que llevamos del siglo XXI, son tan rápidos, son tan acelerados, y ahora se están acelerando más como consecuencia también de la tecnología, del uso de la tecnología, de estos aparatitos que llevamos encima, que yo creo que también debemos hablar de ellos a lo largo de esta conversación de esta mañana. Son tan rápidos esos cambios que a veces no da tiempo a asimilarlos ni a entenderlos, ¿no? Creo que la conversación de esta mañana nos va a ayudar un poco a, no sé si asimilarlos, pero sí a entenderlos, al menos eso espero, ¿no? Y si os parece, sin más introducción, yo creo que podríamos hablar, para empezar, hablar de longevidad, ¿no? Hablaba en la presentación de este libro de María, Morir joven a los 140 años, recientemente publicaba materia, sabéis, ese blog del diario El País, esa sección del diario El País, un artículo que originalmente se publicó en The Conversation y que hablaba de esa frontera de 140, de 150 años, ¿no? Mencionaba el autor Richard Faraget que hay especialmente centenarios en Okinawa, en Japón o en Cerdeña, en Italia, se registran especialmente esas longevidades, sabemos que esto tiene muchos componentes, ahora hablaremos de ellos, pues genéticos, dieta, etcétera, ¿no? Y también recordaba Antonio, lo cita Faraget en su artículo, que hasta ahora la persona que más edad ha alcanzado, al menos que tengamos conocimiento, es una francesa, Jean Calment, que vivió hasta los 122 años. Cuando ella nació, en 1875, la esperanza media de vida era de 43 años, es decir, es más o menos la mitad de lo que hoy tenemos en España, que es uno de los países más longevos del mundo, por cierto, junto con Japón, ¿no? Según los últimos datos a los que yo he tenido acceso. Y en ese aspecto me gustaría, en primer lugar, invitar a María que nos hiciera una reflexión sobre este tema y, si me permitís, voy a aislarla con la actualidad, ya que a mí me toca la actualidad. Hemos leído estos días cómo Lauren Simons, un chaval de 11 años, se ha graduado en física. Supongo que habéis visto este tema en prensa, radio y televisión, ¿no? 11 años. Ahora va a cursar un posgrado, tardará un par de años en hacer ese máster y luego se doctorará. Calculamos que tardará mínimo dos años más, ¿no? Al menos, ¿no? Espero, como tarde uno en doctorarse. Esto que a mí me hace reflexionar sobre cuántos sexenios de investigación será capaz de acumular este muchacho, ¿no? O qué hará el Estado belga con su jubilación. A mí me hace pensar en lo que hoy nos trae aquí, que es uno de los temas que nos traen aquí, que es la longevidad, ¿no? Este niño súper dotado, pensando en sus abuelos, es decir, en una aplicación práctica, quiere crear órganos para sustituir a los que fallan. ¿Tendrá éxito Simons, María? Bueno, no lo sé, pero vamos, el tema de... Bueno, primero de todo quiero agradecer la introducción porque la presentación que has hecho, porque me ha parecido muy apasionada y muy cariñosa, o sea que muchísimas gracias, me ha gustado mucho. Respecto a la pregunta y al tema de la longevidad, yo creo que el tema de la longevidad, de la vida, de la muerte, es algo que es de los primeros pensamientos o las primeras preocupaciones o las primeras angustias que seguramente tenemos como humanos, ¿no? Cuando somos niños, quizá una de las primeras cosas que nos sobrecoge es cuando entendemos que la vida es finita, ¿no? Que no vamos a estar aquí de manera eterna, sino que existe la muerte o ausencia de vida, porque la muerte en realidad no es nada, es simplemente que la vida termina, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy importante, muy trascendente, el tema de la longevidad. ¿No? Porque a veces se piensa en longevidad y se piensa como algo frívolo y para qué quieres vivir más años, es ley natural tener que morirse, pero yo creo que el tema de la longevidad es un tema importantísimo. Importantísimo porque a mí que me interesa, por ejemplo, entender por qué enfermamos, por qué se producen las enfermedades, la respuesta a esa pregunta pasa por entender los mecanismos que determinan la longevidad de distintas especies, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es una primera cosa que me gustaría reflexionar sobre ella. Somos una sociedad muy antropocéntrica, cuando pensamos en longevidad pensamos en esperanzas de vida al nacimiento de los humanos, pero si pensamos en general en la longevidad nos damos cuenta de que en la naturaleza la longevidad es algo extremadamente diverso. Hay especies que viven muy poquito, pero hay especies muy longevas. Hay algunas especies del reino vegetal, de plantas, que han llegado a vivir hasta 80.000 años, bueno, miles de años las secuellas. Si nos vamos al reino animal, pues hay tortugas que han vivido 250 años, una almeja que tenía 500 años, el tiburón de Groenlandia 450 años. Y a mí me gusta pensar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, pensemos sobre esta especie de tiburón de Groenlandia, que son unos animales grandes, pueden alcanzar la madurez sexual a los 150 años y llegan a vivir 420 años, es decir, que van navegando por los mares donde no hay ni médicos, ni centros de salud, ni antibióticos, ni nada, durante más de 400 años, ¿no? Esto nos quiere decir una cosa muy importante, que la vida, entendida como la capacidad de regeneración de los tejidos y el mantener a un organismo, digamos, joven, con capacidad de tener éxito en la vida, no es algo que tenga un límite definido. Entonces, claro, esto choca con nuestra cultura geocristiana, con las creencias, bueno, de que tiene que haber un límite, etc. Entonces, a mí ya eso me fascina. ¿Y por qué me fascina? Aparte de que es fascinante per se, me fascina porque yo en realidad lo que quiero es entender por qué enfermamos, como he dicho al principio, y si entendemos cuáles son estos mecanismos de la vida que determinan el envejecimiento o la longevidad, podremos realmente entender el origen de las enfermedades que nos matan, las enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Si quitamos las enfermedades infecciosas, el resto de enfermedades son enfermedades degenerativas que se caracterizan por la pérdida de la capacidad de regeneración de nuestros tejidos para reparar los daños que se van acumulando con la vida, ¿no? Entonces, para mí es un tema importantísimo y para mí realmente la frontera de la medicina será el ser capaces de curar una enfermedad degenerativa, que no somos capaces de curar ni una sola todavía, entendiendo cómo funciona la vida. Y esto quiere decir, bueno, pues entender el mecanismo de a partir de una célula, dos células y de ahí la regeneración y el mantenimiento de los organismos, ¿no? Por lo tanto, eso es lo primero que quería decir, que para mí el tema de longevidad no es un tema de moda, es un tema esencial para entendernos como seres humanos, para entender el resto de los seres vivos de este planeta y sobre todo para resolver las enfermedades. Muy bien. En un encuentro en el que coincidisteis anteriormente, Antonio reflexionaba sobre todas las implicaciones que suponían esto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y se refería a que hay una cuestión central, ¿no? Y es la de la dignidad humana, que se puede ver amenazada por un abanico de posibilidades. Pero hay tres argumentos a los que él se refería. La implicación de las tecnologías, el avance científico, el hecho de que pueda atentar contra la dignidad humana, el hecho de no jugar a ser Dios y que es algo intrínsecamente malo. Pero tú discutías esas tres premisas, considerabas que no eran válidas. Sí, efectivamente. Bueno, primero, déjame decir que estoy encantado de estar aquí con María y por lo tanto agradezco también mucho la invitación. Este tema es apasionante y basta con oír a María para comprobarlo, ¿no? Yo aconsejo mucho la lectura de su libro más reciente, el de Morir joven a los 140 años, porque es muy ameno y refleja muy bien todo este asunto. Pero incluso sus artículos científicos sobre la cuestión son apasionantes. Apasionante. Uno de los descubrimientos recientes de ella y su equipo ha sido establecer una relación matemática entre la longevidad y el ritmo al que se acortan los telómeros. Hasta ahora se pensaba que era la longitud de los telómeros lo que estaba relacionado con la longevidad, pero ellos han mostrado que es más bien el ritmo al que se acortan los telómeros lo que está relacionado con la longevidad. Es apasionante. Es apasionante esto, ¿no? Bueno, efectivamente, como dice Jesús, los críticos de... Voy a decir algo. Es verdad que aquí se ha metido mucha gente a hacer promesas desmedidas. Se está prometiendo nada menos que la inmortalidad. Y como dice un amigo mío catedrático en Madrid, y todavía no han resuelto lo de la alopecia. En fin, prometer la inmortalidad gigante, arreglar lo de la alopecia, es como perder las prioridades. Si uno lee a María, por ejemplo, en entrevistas sobre estas cuestiones, entonces ve el punto de vista científico y sensato. El título de su libro habla de 140 años como una hipótesis, en principio científicamente defendible. Pero esto puede parecer muy poco, 140 años, cuando Aubrey de Grey, el gerontólogo más conocido por estas cuestiones, habla de... dice que la primera persona que vivirá mil años ha nacido ya. Entonces lo digo yo a veces a mis alumnos, le digo, ya tenéis suerte porque alguno va a vivir mil años. A mí ya me pilla tarde, pero mil años de aquí tienen también... En fin, algo que contar, ¿no? Frente a esas promesas del medida, ha surgido un sector muy crítico también, normalmente ligado a posiciones religiosas. Yo creo que en ese sector crítico, que es donde se suelen hacer estas objeciones, pues hay que tomárselo también con calma. Por ejemplo, se dice que esto, cualquier modificación genética del ser humano, cualquier modificación del genoma humano en la línea germinal, que pueda pasar, por lo tanto, generaciones futuras, atentaría contra la dignidad humana. ¿Por qué? Habría algunas que sí, probablemente, y otras que no. Atenta contra la dignidad humana lo que sea instrumentalizar a un ser humano. Pero si se puede conseguir alguna vez de forma fácil y sin riesgo aumentar la longevidad de un embrión para que cuando nazca viva 100 años en lugar de 80, ¿eso atentaría contra su dignidad? ¿Eso es instrumentalizar a ese embrión? Yo no veo el motivo por que esto sea así. Y luego se dice también esto de qué es jugar a ser Dios. ¿Alguien sabe exactamente a qué juega Dios? Esta objeción es pura vaciedad. Cuando a Craig Venter se lo dijeron una vez, ¿están los científicos jugando a ser Dios? Craig Venter contestó, nosotros no jugamos. Es decir, que es una objeción que suena muy fuerte, porque parece como que el ser humano está metiéndose en un terreno que debe ser competencia solo de Dios, pero nadie tiene muy claro qué fuerza tiene realmente esta objeción. Y finalmente la tercera, la de que esto es intrínsecamente malo, pues está relacionada con la segunda. Depende de lo que se haga con este tipo de tecnologías en el futuro. Lo que hizo el científico chino, He Yang Kui, en 2018, sí estuvo mal. Tenemos ya dos niñas, tres probablemente, que han sido modificadas genéticamente para mejorarlas, no por razones terapéuticas. Esto lo hizo un científico chino, saltándose todas las normas éticas ilegales en el 2018. La condena fue unánime, unánime. Solo el catedrático de genética de Harvard, George Church, habló en su favor, que es un transhumanista, por cierto. El resto de la comunidad científica, incluso algunos transhumanistas conocidos, como Julian Sabulescu de Oxford, pues dijeron que era una barbaridad. Eso estuvo mal, pero insisto, si en el futuro pudiéramos alargar la vida de un embrión para que cuando nazca viva más, o sea resistente a ciertas enfermedades comunes, o tenga mejores cartílagos de las articulaciones en su edad madura, ¿eso es intrínsecamente malo? ¿Eso es instrumentalizar al ser humano? ¿Es atenta contra la dignidad? Yo no lo veo, eso es la verdad. Suena potente, ¿no? Ya 140 tiene unas implicaciones también que le hacen a uno pensar, ¿no? ¿Es científicamente posible extender la vida humana? Parece que en eso sí estamos de acuerdo, con que es científicamente posible. Pero claro, hay otras implicaciones, más allá de lo puramente biológico, de lo físico, ¿no? Relaciones sociales y familiares. ¿Cómo serían las relaciones sociales y familiares con 140 años? Pues ya con mil, ¿no? ¿Cómo se planificaría la vida teniendo un horizonte tan lejano, no? ¿Cómo serían las relaciones de pareja? ¿O subsistiría el concepto de familia? ¿Cómo lo ves, María? ¿Cómo crees que podría abordar todo esto? Bueno, primero en relación a las campanas. Primero en relación a si es posible vivir más años. Yo creo que sí, ya esto ya se ha demostrado en distintos modelos animales. Empezó con los trabajos de Cinzia Kenyon y otros investigadores en un gusanito que se consiguió alargar muchísimo su vida. Que, por cierto, alargar la vida, y eso lo quiero matizar, no es vivir más años de viejo. Es decir, la gente piensa inmediatamente, yo es que no quiero vivir cuando estoy mal más tiempo. No, no, no. Estamos hablando, como bien siempre dice Cinzia Kenyon, de que una persona de 80 años tenga el aspecto de una persona de 40. Eso es alargar la vida y retrasar el envejecimiento. Se ha hecho en ratones. En mi propio grupo conseguimos que unos ratones vivieran un 40% más. De ahí viene el cálculo este de los 140 años, pero realmente puede ser muchísimo más. Entonces, cuando nos planteamos cómo sería la vida, pues tenemos que pensar que es algo que ya ha ocurrido en nuestra sociedad. Es decir, como bien has dicho, cuando nació Jean Calment, la esperanza de vida al nacimiento era poco más de 40 años. Eso quiere decir que, bueno, de media, las personas llegaban a esta edad. Obviamente la vida era muy diferente entonces a como es ahora, en muchos sentidos. Antes daba tiempo a casarse una vez y seguramente ni eso. A muchas personas ahora, pues la gente se casa, se divorcia, tiene varias vidas, tiene varias familias. Eso es una de las cosas más afectivas y personales. También en la educación, la formación. Ahora es una formación que puede ser una formación más continuada. Se pueden tener distintos trabajos. No es un trabajo. Nos podemos, y yo tampoco soy una experta en pensar cómo será la vida si viéramos el doble de lo que vivimos ahora, pero uno se puede imaginar que iría por ahí. Lo que sí que me interesa, que alguna vez he pensado, es que seguramente, y yo creo que ya lo hemos vivido, el hecho de que vivamos más también hace más preciosa la vida. Es decir, el hecho de que ahora el riesgo de morirse realmente sea alto solo cuando eres mayor y en cambio a principios de siglo el riesgo de morirse era igual casi a todas las edades. Te podías pillar una enfermedad infecciosa y te morías porque no había antibióticos. Entonces, hace que ahora demos mucho más valor a la vida, ¿no? Yo creo que no solo a la vida propia, sino a la vida de los animales que nos rodean, a la vida del planeta en el que estamos viviendo. Y seguramente este fenómeno de mayor longevidad también nos haga ser más cuidadosos con el planeta donde vivimos, con nuestro entorno, con otros animales que nos rodean. Entonces, yo creo que también es una cosa virtuosa de vivir más años, el dar más valor a la vida. Si hablamos de esto y lo vemos como algo, todas estas implicaciones, incluso también algo que ya está sucediéndonos hoy en día, una tendencia hacia el individualismo, todo esto nos conduce a una supuesta utopía, pero tiene también componentes distópicos, ¿no? Antes de que comenzara la conversación, yo mencionaba algunas series, Antonio, que son bastante alusivas, ¿no? Y, por supuesto, también novelas, que luego si queréis hablamos un poco de algunas de ellas, que prefiguraban ese mundo hacia el que vamos. ¿Utopía o distopía? ¿Y hasta dónde hay que limitar la utopía para que no se convierta en una distopía? Eso está en nuestra mano. Es decir, uno de los elementos centrales de la tecnología es que no está fuera de control, como se dice muchas veces, ¿no? Yo he intentado siempre en mis trabajos criticar el determinismo tecnológico, la idea de que la tecnología va a hacer lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, con independencia de los deseos humanos. Si eso fuera cierto, cerremos todos los organismos regulatorios de la Unión Europea o de los Estados Unidos o de las Naciones Unidas, porque ¿para qué vamos a regular? si al fin y al cabo la tecnología nos va a traer lo que nos tenga que traer. Eso no es cierto. No es cierto y además hay un intento interesado de que nos lo creamos, porque a las grandes compañías tecnológicas no les interesa que se regule demasiado, eso es obvio, ¿no? Entonces, no hay que creerse eso. El que tengamos una utopía o una distopía o sencillamente una vida buena, sin utopías ni distopías, va a depender de lo que los seres humanos hagamos y queramos hacer con nuestra tecnología. Y por eso es importante regular bien todo esto, ¿no? Obviamente, una prohibición total de modificar genéticamente al ser humano, como han propuesto desde sectores conservadores, por ejemplo, Francis Fukuyama en los Estados Unidos o León Kast, también en los Estados Unidos, pero también desde sectores izquierdistas como Jürgen Habermas, por ejemplo, en Europa. Bueno, pues eso a mí me parece que es contraproducente e inútil, pero no porque el determinismo tecnológico sea cierto, sino sencillamente porque aquí hay cosas demasiado buenas como para prescindir de ellas, como para tirarlas a la basura, sin más, ¿no? Por otro lado, tampoco parece sensato una permisividad total. Si algún día toda esta tecnología es segura y unos padres deciden que quieren que su hijo tenga la piel de color verde, pues supongo que el Estado tendría ya algo que decir, ¿no? Y las normativas, hombre, le va a poner a usted una situación luego muy complicada, ¿no? Entonces, la regulación aquí es importante, pero luego tú has mencionado un aspecto del individualismo que es importante también tener en cuenta. Entre los ideólogos del transhumanismo y de la libertad total para el mejoramiento humano, para el biomejoramiento humano, hay un presupuesto muy discutible y es que una sociedad compuesta de seres humanos biomejorados será solo por ese motivo una sociedad mejor. Y eso no está tan claro. Podría ser una sociedad de seres humanos mucho más longevos, mucho más inteligentes, mucho más sanos, pero de egoístas insolidarios, por ejemplo. Entre otras razones, porque si hay menos vulnerabilidad, pues habría también menos práctica de la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aspecto social, el aspecto comunitario, a estos ideólogos les interesa menos y yo creo que ese es un punto débil de todo esto. Hay que pensar también en esas cuestiones sociales y políticas de una futura sociedad en la que los seres humanos puedan acceder al biomejoramiento. El mero hecho de ser más inteligente no le convierte a una mejor persona. Por eso, Julian Sabulescu, el director del Centro Huejero para la Ética Práctica en Oxford, que es uno de los teóricos del biomejoramiento humano, sostiene que antes que mejorar la inteligencia, cuando se pueda, si es que se pueda alguna vez, porque por lo que sabemos ahora mismo hay en torno a mil genes que tienen algo que ver, aunque sea poquito, con el consciente intelectual, antes que intentar mejorar la inteligencia hay que mejorar la empatía, los sentimientos morales, la capacidad de razonar moralmente, la capacidad de entender los problemas de los demás, ¿no? Porque si no podríamos tener terroristas superinteligentes y eso tampoco parece un objetivo muy deseable. Entonces, efectivamente, aquí hay elementos que hay que pensar con calma, eso es lo que a un filósofo le puede interesar de este asunto, ¿no? Todo esto es todavía muy especulativo porque no sabemos si alguna vez será lo suficientemente seguro como para hacer esto en un ser humano, pero todo parece indicar que puede que sí, ya tenemos a estas dos niñas manipuladas genéticamente, aunque de manera de manera poco fiable y poco ética y esa puerta está abierta y en animales se hace de forma rutinaria, no es lo mismo, obviamente, porque en animales uno puede destruir 30 embriones y no pasa nada porque no han salido bien, pero en seres humanos no se puede hacer eso. Pero digamos que es una tecnología que en principio podríamos ver en la práctica en los próximos años. de todo lo que el transhumanismo presenta como objetivos cercanos, este sería, en mi opinión, el más cercano y el más realista. Lo del volcado de la mente en una máquina, lo de la singularidad, lo del cíbor, todo eso está mucho más lejos si es que está. No se oye bien. Perdón, no se te oye bien. ¿Ahora? ¿Hola, hola? Sí. ¿Sí? ¿Lo muevo un poco? Quizá. Se me oye bien, ¿no? Perdonad. Por poner un ejemplo, los dispositivos móviles, ¿no? A los que les dedicamos tanto tiempo y atención se han convertido como una especie de periférico, ¿no? Cuando teníamos ordenadores que no tenían integradas cámaras ni otros artilugios, manejábamos esos dispositivos, los conectábamos al ordenador, nos servían como extensión, ¿no? Y ahora tenemos los teléfonos móviles que también, en cierto modo, son una extensión. Cuando hablamos de futuro, normalmente tenemos una referencia que es la ficción, ¿no? Voy a hacer mención a algunas ficciones que no es que sean especialmente optimistas, como 1984, como Un mundo feliz, que creo que hablasteis de Un mundo feliz en el encuentro que tuvisteis anteriormente. hablábamos antes de Gears and Gears de transhumanismo, hablábamos de Black Mirror, ¿no? Que, en fin, ves un capítulo y casi tienes que permanecer despierto unas cuantas horas, ¿no? Antes de poder confinar el sueño, ¿no? Hay otras películas que nos ofrecían una visión del futuro mucho menos sesuda, ¿no? Como el ejemplo de Regreso al futuro que se veían Patinetes voladores en 2015. Patinetes tenemos, pero no voladores, ¿no? Patinetes los hay por doquier. En todas estas visiones de la ficción que nos han hecho prefigurar cómo podría ser el futuro, de las que tú has visto, de las que has tenido acceso, ¿cuál crees que es verosímil, María? Sí, bueno, ahora menciono cuál es una de mis pelis favoritas que tienen que ver con mi tema de trabajo, pero bueno, por un poco también continuar con lo que estaba mencionando Antonio, lo del biomejoramiento, de alguna manera, aunque es algo a lo que ya estamos muy acostumbrados, pero las vacunas es un biomejoramiento, a ver quién no se vacuna contra el COVID, ¿no? Los que estamos vacunados somos ahora mismo, estamos biomejorados versus los que no están todavía vacunados y los que no están todavía vacunados están sufriendo ahora el virus, ¿no? Y están ocupando las UCIs mientras que los que estamos vacunados no, ¿no? Esto es el biomejoramiento, esto lo puedes extender a muchas otras cosas. Has mencionado Habermas y antes te lo mencionaba que estuve en un debate hace poco y me decía mi oponente, por decirlo de alguna manera, que claro, esto de los, por ejemplo, el saber, ¿no? El riesgo que tiene cada uno de enfermar, que a mí me parece fundamental, realmente si entendemos la vida, entenderemos también saber qué individuos tienen riesgo de tener enfermedades, ¿no? Porque puede haber marcadores de este proceso de envejecimiento y me decía que Habermas decía que esto sería en contra de la libertad, Más o menos, ¿no? O sea, si sabes lo que te va a ocurrir o que tienes un riesgo mayor de tener un cáncer dentro de 10 años, te va a quitar libertad. A mí eso me parece una aberración. O sea, yo creo que no tienes libertad cuando no sabes porque entonces no puedes tomar decisiones, no puedes prevenir o detectar a tiempo esa enfermedad, no puedes actuar. Por lo tanto, aquí hay, yo creo que tú lo has insinuado, ¿no? Pero hay mucha manipulación de conceptos, ¿no? O hablar de dos cosas que son muy diferentes, ¿no? Entonces, eso sí que me preocupa, ¿no? Después se puede vivir más y modificar genéticamente, eso también lo quiero aclarar. De hecho, en mi grupo de investigación hemos conseguido que los ratones vivan más y modificarlos genéticamente, simplemente con técnicas de terapia génica que no son transmisibles a la siguiente generación. Es decir, se puede pensar en aumentos de longevidad y retraso de las enfermedades o eliminación de enfermedades sin tener que transmitir a los descendientes esto, ¿no? Que sea algo que no modifique nuestra especie permanentemente. En cuanto a mi tema de trabajo, que lo voy a mencionar ahora brevemente, yo estudio por qué envejecemos, por qué envejecen nuestras células y en concreto uno de estos mecanismos que son unas estructuras que protegen nuestro material genético que se llaman telómeros, están al final de los cromosomas que es donde está el material genético y la vida está diseñada de manera imperfecta, que eso también es algo que podríamos reflexionar sobre ello. De tal manera que estos telómeros que son esenciales para la vida se van desgastando conforme nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar los tejidos. Y hay una película que yo creo que esto lo cuenta a perfección que se llama El secreto de Adaline. El secreto de Adaline es una película de Hollywood, una película romántica, pero a la protagonista, Adaline, de repente le cae como un rayo encima, pasa algo, una cosa, un fenómeno eléctrico y de repente se le dejan de acortar los telómeros, ¿de acuerdo? Deja de envejecer. Solo ella, no la gente que la rodea. Entonces ella se queda permanentemente con 35 años y entonces el resto de las personas van envejeciendo y ella no. Yo creo que esto para mí serían los posibles problemas que ocurre si al final hay algunas personas que van a vivir 140 o 200 años y otras no. Esto es un problema porque en fin, esos son el tipo de problemáticas que yo veo. El que haya que unas personas puedan ser, ni siquiera la persona que va a vivir más años a lo mejor le gusta porque van a ir muriéndose o envejeciendo personas queridas mientras que esta persona es eternamente joven. Entonces esa película me gusta mucho, la del secreto de Alini. Antonio, en tu caso, si quieres sentamos un poco también en la descripción y luego retomamos. Bueno, mi película favorita sobre todo estas cuestiones es Blade Runner. La ponía todos los años a los alumnos en la asignatura que tenía y la debo haber visto treinta veces pero siempre encontraba algo. La primera versión, la antigua, la de Ridley Scott. Luego también una pionera metrópolis de Friedland. Y luego sobre cuestiones genéticas, Gataka es la que se suele citar siempre. Gataka que refleja una sociedad distópica en la que los genéticamente mejorados solo ellos tienen acceso a los puestos de poder social y de influencia, etc. He visto cosas que no creerías, ¿no? Decía el monólogo. Esa es la frase final cuando muere el replicante. Que por cierto parece ser que fue una improvisación del actor. Que fue recientemente, creo que a finales del 19. Antonio, al hilo de lo que estás diciendo, ¿qué implicaciones puede tener toda esta innovación científica, la conversión de la ciencia en una variable económica para la desigualdad? Porque está claro que puede generar un problema grave. Sí, esta es una de las objeciones principales que se hace contra el uso de estas tecnologías, ¿no? Que puede agrandar y cristalizar de manera biológica desigualdades puramente económicas o sociales que ya existen, claro está. Entonces, si solo los ricos tuvieran acceso a eso, pues no solo serían ricos, sino que además serían longevos y tendrían muchas más ventajas, por ejemplo, frente a enfermedades, etc. Bueno, yo creo que ahí también hay que procurar evitar los desmanes, ¿no? Es decir que las tecnologías todas crean desigualdades, todas. Nos gusta o no, en nuestro propio país hay gente que tiene acceso a tecnologías que otras personas no pueden acceder a ellas y esas diferencias la marca el poder económico. Es así. Los defensores del transhumanismo lo que suelen decir es que al final, sin embargo, el balance último de la tecnología es siempre en favor de la igualdad. El teléfono móvil, por ejemplo, cuando se inventa y se utiliza por primera vez en los años 80, todavía hemos visto películas de esos años en que un ejecutivo saca de un maletín un teléfono enorme con una antena, ¿no? Eso estaba solo al alcance de esos ejecutivos que podían llevar eso en su enorme cochazo, ese maletín y por lo tanto era un instrumento de desigualdad el teléfono móvil en aquel momento. Sin embargo, hoy día es más bien un instrumento de igualdad porque buena parte de la economía africana se basa en el uso del teléfono móvil de manera que está ayudando a desarrollarse a muchos países económicamente. Por lo tanto, es cierto que una tecnología que inicialmente genera desigualdad más adelante puede generar igualdad. Aquí lo importante yo creo que de nuevo es procurar no tener sociedades duales. Los que hemos viajado a otros países hermanos como por ejemplo algunos países iberoamericanos sabemos del coste social tan enorme que tienen las desigualdades sociales. en un país donde hay una minoría de ricos y una gran mayoría de pobres en una situación a veces terrible los ricos tienen que vivir en barrios con vigilancia privada y completamente cercados. No es el tipo de sociedad que queremos. Supongo que alguno de esos ricos tampoco lo querría si pudiera. En Europa hemos conseguido sociedades más igualitarias y eso en buena medida sabemos todos qué mecanismos tiene de redistribución de la riqueza básicamente. Entonces lo que hay que hacer para evitar esas distopías de desigualdades extremas es primero que estas tecnologías una vez que sean más baratas estén disponibles también para su uso en la seguridad social para las personas que lo necesiten y luego pues mecanismos de redistribución de la riqueza que no hay que inventar muchos están todos ahí lo que pasa es que no hay voluntad política de aplicarlos. María hablabas de la vacuna es evidente que la vacuna es un logro de las ciencias sin precedentes el tiempo récord es la que se ha conseguido implementarla ya evidentemente todavía hay un factor de desigualdad y muchos países que no tienen acceso a ella pero en el mundo occidental en el mundo desarrollado es un hecho que aunque hay todavía diferencias se ha conseguido llevar a cabo este desafío y es un enorme logro pero estamos hablando de transhumanismo estamos hablando de avance científico a unos niveles insisto que es difícil asimilar y comprender pero no nos ha colocado el virus a los humanos un poco los pies sobre la tierra en el sentido de que estamos más cerca de la cueva que del transhumanismo por mucho que veamos el transhumanismo a nuestro alcance bueno un poco sí yo creo que lo que ha ocurrido es que precisamente porque ahora vivimos muchos más años realmente el riesgo de muerte solo aumenta de manera clara cuando somos muy mayores y enfrentarse con la muerte a edades más tempranas es algo raro entonces de repente que haya rompido un virus que bueno que produce una alta mortalidad incluso en personas relativamente jóvenes nos ha aterrorizado o sea yo creo que que esto es algo que ahora es inaceptable que haya un virus que pueda matar a una persona con 40 años o 50 años cuando fue la gripe española la gente moría moría y era algo normal por decirlo de alguna manera bueno estas cosas ocurrían la gente se moría joven de una de una enfermedad infecciosa ahora es intolerable pero esto es porque ahora el valor que tiene en la vida es muchísimo más que yo creo por ese propio bajo riesgo de muerte cuando somos jóvenes es mucho más inaceptable yo creo que el que haya irrumpido este virus no quiere decir que estemos en la edad de piedra o estemos en la cueva pero un poco sí decía decía Richard Feynman que siempre lo cito que estamos al inicio del desarrollo de nuestra especie y yo creo que él se refería a que todavía conocemos muy poco sobre nuestra biología sobre la vida de hecho él decía que serían los biólogos los que serían capaces de abordar según él uno de los grandes problemas que es la temporalidad del cuerpo humano que quiere decir que el cuerpo humano es mortal y que él decía que serían los biólogos los que serían capaces de resolver este tema de la temporalidad del cuerpo humano porque según él esto era realmente algo prehistórico el hecho de que no entendiéramos esto con profundidad y no fuéramos capaces de modificarlo y tiene toda la razón a mí me parece de la cueva el hecho de que haya personas que les diagnostican un cáncer con 40 o 50 años o más o menos o un Alzheimer o una fibrosis renal o pulmonar etcétera y que no sepamos cómo curar estas personas todavía somos capaces de mandar robots a Marte pero no somos capaces de curar determinadas enfermedades y eso quiere decir que todavía tenemos que avanzar muchísimo en el conocimiento y lo que ha ocurrido con este virus pues es un agente nuevo un virus nuevo que afortunadamente se parecía muchísimo a otros que habían aparecido con lo cual teníamos muchas herramientas y que afortunadamente no se ha empezado de cero para generar las vacunas sino que ya había décadas de investigación sobre el uso por ejemplo de RNAs para curar enfermedades por parte esto empezó con una investigadora de origen húngaro Catherine Caricó que trabajaba en esto y que realmente empujó esto que después hizo patentes y las licenció a BioNTech en Alemania que estaban utilizando esto para la inmunoterapia del cáncer es decir para hacer que el sistema inmune reaccionara contra los genes mutados en cáncer entonces cuando aparece este virus rápidamente se reorienta todo a utilizar estas vacunas de RNA para frenar el virus de hecho el virus se secuencia en tiempo récord se publica inmediatamente de manera abierta y la secuencia de RNA del virus está en manos de todos los investigadores del mundo desde el inicio lo cual permite hacer test diagnósticos muy rápidos básicamente en un laboratorio cualquiera tú podías hacer un PCR ya detectar el virus y lo que es más importante es que a la semana ya se empezaron a desarrollar las vacunas porque era reorientar esto de manera rápida por lo tanto no se empieza de cero la investigación es algo que no para nunca que es internacional colaborativa y que está ahí aunque no veamos una aplicación inmediata de todo ese conocimiento que se genera es un conocimiento que se puede reorientar rápidamente a resolver un problema y los científicos yo siempre lo digo los científicos son mentes preparadas que están son capaces de inmediatamente reorientar los conocimientos que tienen o aplicarlos a resolver cualquier problema por lo tanto lo que hemos visto en mi opinión es que la ciencia es algo que aunque es invisible para la mayor parte de los ciudadanos pues nos ha salvado nos ha salvado de esta crisis y nos salvará de otras que lleguen el inicio del antropoceno de cuyas implicaciones políticas desarrolla por ejemplo Arias Maldonado en un libro reciente un libro excelente por cierto Manolo Arias es uno de los grandes especialistas en ese asunto el antropoceno y efectivamente es uno de los componentes de la época actual la tecnología no es algo que nos sea ajeno el ser humano como decía Ortega siempre ha sido un ser técnico si no hay técnica no hay ser humano decía Ortega la diferencia entre las técnicas tradicionales y la tecnología es que las tecnologías se basan en el conocimiento científico y esa unión entre la ciencia y la tecnología se produce a mediados del siglo XIX cuando las primeras industrias textiles empiezan a utilizar químicos para los tintes para hacer tintes que sean duraderos etcétera la primera vez también en la industria de la gaseosa por ejemplo en Gran Bretaña empiezan a utilizar químicos de las industrias para que su conocimiento científico sirva de base a la creación de nuevos productos desde entonces eso nos ha hecho más que aumentar a un ritmo exponencial y ha creado una nueva era para bien y para mal lo que tenemos ahora a nuestro alrededor ya no es naturaleza sino que es lo que Ortega llamaba sobrenaturaleza hay quien le llama naturaleza 2.0 es un término quizás más crítico la sobrenaturaleza como decía Ortega es donde el ser humano realmente se encuentra a gusto el ser humano no habita en la naturaleza la naturaleza nos es hostil inicialmente no hay más que irse a la montaña y pasar una noche a la intemperie para darse cuenta de lo hostil que puede llegar a ser la naturaleza en cambio esta naturaleza domesticada que tenemos a nuestro alrededor el parque natural de la Sierra de las Nieves es naturaleza domesticada porque está gestionado ya por el ser humano y así excepto los polos y los desiertos el resto del planeta nos gusta no, insisto está gestionado tecnológicamente por el ser humano y hay la responsabilidad que decía María de cuidar la vida porque ahora está en nuestras manos esto es uno de los rasgos característicos del antropoceno que la huella humana está por todas partes y esto es algo de lo que debemos ser conscientes porque este planeta es nuestra casa Marte no lo va a ser Marte podrá ser un hogar para 30, 100 personas y durante una pequeña colonia y durante un tiempo muy limitado como una especie de estación espacial fija por lo menos con la tecnología previsible por el momento nadie sabe qué puede pasar dentro de mil años qué tecnología tendremos pero con la que tenemos ahora esto de decir no, bueno es que podemos colonizar Marte y crear allí una nueva naturaleza esto es pura fantasía esta es la única casa que tenemos y la tenemos que cuidar porque ahora sí que está en nuestras manos la tecnología la ha puesto en nuestras manos los dos engancho con lo que pretendía desarrollar antes respecto al tema de la comunicación tenemos estos cacharritos que nos persiguen a todas partes a los que les damos más tiempo y atención el que merecen son útiles pero también son una servidumbre tú antes decías Antonio que esto de llegar a al paradigma cibor todavía está lejano pero pensemos pensaba en Bien Chulhan que es compañero tuyo de editorial que habla del panóptico digital vemos todo pero nos prestamos a ser vistos también nos desnudamos hay quienes se desnudan casi literalmente permitidmelo si os fijáis en Instagram por ejemplo sabréis de lo que hablo que es un poco un mercado de capital erótico con lo cual es un consumo público en el que recibimos y damos incluso hay por ahí una web en la que te muestras a cambio de que te paguen es ya un poco una perversión entonces mi pregunta iría y os la lanzo a los dos la lanzo primero a María cuyo turno corresponde ahora son estas pantallas personales son las redes sociales este postureo Instagram el permitirme que lo diga de una manera así coloquial este consumo impulsivo de contenidos intrascendentes nada de vías hablo de TikTok no digo que haya que satanizar los soportes pero es verdad que no parece que puedan articular estos soportes una conversación pública sosegada ni puedan recoger divulgación científica aunque hay quien lo intenta y merece elogio y aprecio hablo de youtubers divulgadores científicos y de otros soportes incluso también en TikTok pero esa evasión ese ensinismamiento ese yo 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 todo esto que creéis que conlleva porque a mí me parece permitirme que os dé mi percepción una prefiguración de un mundo que es el que nos espera ¿no María? Sí a mí me me preocupa una cosa en relación a las tecnologías a las redes sociales a la pero que es un poco diferente lo que tú estás diciendo o sea lo que me preocupa es el esto son grandes cantidades de datos que nosotros esto también lo dice que estamos gratuitamente trabajando trabajando colaborando con la generación de estos datos que después se pueden utilizar para vender para decidir para manipular y eso lo hemos visto en el caso de las elecciones americanas Brexit en distintos países bueno con estos datos deciden dónde van a poner un centro comercial deciden qué 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 gustos puedes tener qué qué viajes te ofrecen a mí eso me preocupa porque estamos estamos colaborando gratuitamente trabajando gratuitamente para grandes multinacionales que esto lo venden después de acuerdo entonces aquí eso está cambiando y realmente cada vez hay más capacidad de decisión decisión del individuo de si comparte si no comparte los datos si das pero vamos esto es un tema que a mí me parece de altísima gravedad vamos me parece muy importante y bueno según Harari los dos grandes temas del siglo XXI uno será la ética del manejo de los datos etcétera y el otro serán los temas de biotecnología que estamos discutiendo aquí o sea es una preocupación ¿cuál es la cosa buena que yo creo que potencial que no creo que es es que da un poder inmenso a los individuos esta hiperconectividad el que seamos capaces de estar en contacto con personas de todo el mundo yo creo que por primera vez da un poder infinito un poder alternativo a los poderes políticos etcétera para cambiar las cosas si se fuera si se utilizara correctamente entonces es lo bueno lo malo de estas tecnologías yo creo que tenemos que vivir con ellas están aquí para quedarse van a ser cada vez más sofisticadas mi hijo que tiene ahora 14 años no sabía coger un lápiz cuando era pequeño pero sabía utilizar perfectamente mi teléfono móvil y yo creo que son otras generaciones y eso no es necesariamente malo simplemente hay que regularlo pues estoy completamente de acuerdo con María en mi opinión el problema no es qué están haciendo con nosotros las pantallas sino qué están haciendo con nuestros datos las empresas que fabrican esas pantallas vamos a ver se ha dicho que el teléfono móvil o internet hace que se esté perdiendo la capacidad de atención y haya menos capacidad de lectura en los jóvenes no hay ninguna prueba científica hasta donde yo sé de eso se ha dicho que está fomentando la polarización política que los extremismos tienen ahora una posibilidad mucho mayor de polarizar a la sociedad el otro día leí un artículo que decía que no es así que esa polarización es preexistente y por otros motivos se ha dicho que bueno que el papel desaparecerá que desaparecerá el placer de la lectura etcétera etcétera ninguna de estas jeremías tiene al final un apoyo empírico suficiente en cambio lo que todos vemos de nuestra vida personal es como nos ha facilitado la vida todo esto cuando yo hice mi tesis doctoral todavía había que ir a Madrid a meterse en las hemerotecas del CSIC a fotocopiar artículos para escribir la tesis doctoral ahora desde tu casa tienes a tu disposición todas las mejores revistas del mundo y puedes bajarte el artículo que quieras cuando quieras se puede investigar en humanidades ya por lo menos desde casa en ciencias todavía necesitan el laboratorio pero quién sabe quién sabe pero en fin y todos vemos como el teléfono móvil pues nos facilita enormemente la vida y podemos hacer cosas que serían impensables incluso afianzar relaciones personales las redes sociales han contribuido a que conozcamos a gente que no conocíamos personalmente y con las que hemos podido hacer una buena amistad que luego se ha refrendado cuando nos hemos visto en la realidad a mí todo eso me parece muy positivo lo que pasa que es verdad lo que decía Humberto Eco que antes del tonto del barrio solo tenía una audiencia limitada en el bar del barrio ahora sin embargo pues puede tener a miles de seguidores pero hay que hacer no leer al tonto del barrio claro cuando uno vea a un sectario o a un ignorante orgulloso de serlo lo que hay que hacer es quitarse de en medio las redes sociales y así se va haciendo un poco de selección también en este asunto en cambio lo que dice María es realmente preocupante vamos a ver y son problemas que apartamos preocupaciones mucho más peregrinas como esta de la singularidad o del cibor vamos a ver vamos a ver por qué hay tan pocas empresas tecnológicas controlando tanto poder ahora ya los dos grandes partidos norteamericanos empiezan a pensar en lo de una ley anti oligopolios como a principios del siglo XX pero vamos a ver si son capaces de ponerla en práctica se están creando armas autónomas por parte de los ejércitos de los grandes países es decir armas que son son sistemas de inteligencia artificial capaces de tomar decisiones por sí mismas acerca de qué objetivos de abatir se están se están en fin ejerciendo presiones políticas por parte de estas empresas para tomar para para que la economía vaya de una cierta manera o de otra en algunos países ¿por qué en Europa Google solo paga impuestos en Irlanda que a estos efectos funciona como un paraíso fiscal? eso es intolerable entonces ese tipo de cosas debería preocuparnos mucho más hay una filósofa joven en Oxford Carissa Véliz que de origen hispano-mexicano que ha publicado un libro que se ha tenido mucho impacto y se va a traducir al español si no está ya traducido que es Privacity is Power la privacidad es poder donde cuenta con una gran cantidad de datos como estamos entregando nuestros nuestros datos personales y los de nuestros familiares y amigos sin saberlo a estas empresas el producto de estas empresas somos nosotros el negocio somos nosotros y entonces pues a ella piensa y yo con toda la razón que no deberíamos tolerar una economía tecnológica basada en el robo y control de datos privados porque esos datos quedan ahí para siempre y nunca sabemos qué uso pueden tener yo por ejemplo ya no podría dedicarme jamás a la política porque he puesto cosas en las redes sociales que cualquiera podría sacar el día de mañana para destruir mi carrera política entonces nunca he tenido tentación pero ya seguro que no borrar huella digital igual que por cierto para el catedrático de Madrid está la opción de Turquía para solucionar los temas alopecitos eso es verdad no pero por ejemplo es verdad hoy día lo primero que hace alguien al que nombran para un cargo es borrar todo lo que ha dejado hay quien para deleite de la prensa no lo hace luego permite que haya reportajes de investigación amplios lo mejor es asumir lo que uno ha sido y ya está totalmente de acuerdo contigo bueno quedan veintipocos minutos si os parece si os parece vamos a hacer una última intervención y luego nos abrimos a las preguntas de quienes están aquí físicamente y también están conectados al streaming esta última intervención como yo con mis preguntas los he condicionado mucho os pido que seáis absolutamente libres de apuntar lo que queráis y un pequeño plus tú has aportado algunas lecturas tú también yo antes preguntaba por ficción preguntaba por novela por películas por series también me gustaría que nos recomendarais ensayos por supuesto morir joven a los 140 es muy recomendable por supuesto los ensayos sobre transhumanismo de Antonio también lo son pero si nos podéis aportar alguna lectura más que nos dé pistas aquellos que no estamos en vuestros campos de investigación pero estamos interesados en esta materia así que empezamos contigo María bueno pues si os interesa más el tema este de los telómeros hay un libro que sí que se ha traducido al castellano que es de Elizabeth Blackwood es una de las descubridoras de la telomerasa y ella pues piensa que cambiando los hábitos de vida reduciendo el estrés haciendo ejercicio físico etcétera también se puede modular cómo tenemos los telómeros y vivir más o menos entonces el libro es como muy didáctico en inglés se llama de telómer effect pero si buscáis Elizabeth Blackwood pues es que no sé cómo lo han traducido al castellano pero está muy bien es muy didáctico y realmente cualquiera puede entender pues eso qué hábitos de vida se ha visto que hacen que tengamos los telómeros más largos y eso va a hacer que tengamos menos enfermedades y vivamos más el libro está muy bien escrito y es muy didáctico o sea que eso es uno de los que yo empezaría recomendando si os interesa el tema concreto de los telómeros ¿no? Cualquier cosa que queráis dejar en el trintero que quieras plantear como conclusión antes de empezar con las preguntas Pues sí quizá cuando estaba hablando Antonio de los peligros de la tecnología de los big data etcétera recomendar un documental que vi la semana pasada que me encantó que es sobre el desarrollo del programa AlphaGo por parte de Google Go es un juego muy complicado que juegan en Corea y que realmente hasta ahora ningún ordenador no había capacidad computacional en el planeta realmente para poder ganar a un jugador humano de este juego Go porque el número de posibilidades de juego son más que los átomos que hay en el universo bueno en fin algo así y entonces han conseguido Google ha desarrollado un programa de inteligencia artificial utilizando pues todas las jugadas que se han hecho etcétera y han conseguido desarrollar un programa que se llama AlphaGo que es capaz fue capaz de ganar al mejor jugador coreano de este de este juego y el documental es muy bonito es muy triste porque al final yo me siento como humana me sentí realmente triste de ver de ver la la decepción y de este chico que es que es una estrella en Corea que es el mejor jugador del mundo de Go como la máquina AlphaGo le gana clarísimamente y ahí es cuando te das cuenta pues realmente de que bueno que los humanos pues somos muy limitados y que estos programas de inteligencia artificial como AlphaGo que además están en manos privadas es decir no hay nada público ahora mismo con la capacidad computacional que tiene Google y en Estados Unidos en concreto lo que está ocurriendo es que las universidades como Harvard o sea desde lo académico se quiere hacer algo parecido a lo que ha hecho Google para que no esté esto solo en manos de una empresa privada como es Google sino que puede haber desde el mundo académico algo parecido una actualización de Deep Blue aquel ordenador de IBM que Kasparov logró ganarle pero le ha dado la vuelta al tanteo en este caso ahora el poder estamos en este Google totalmente Antonio bueno vamos haré alguna recomendación si uno quiere una buena introducción por ejemplo a las técnicas que emplea María Blasco en el laboratorio estas técnicas de edición genética el libro de nuestro amigo y colega Luis Montoliu editando GND corta, pega y colorea no me acuerdo del título pero sí es el último creo que se titula así editando GND corta, pega y colorea el subtítulo de luego sí me acuerdo con claridad el título quizás varíe algo sobre la cuestión de la inteligencia artificial y los peligros potenciales que hay ahí a mí me gustó mucho el libro de una matemática norteamericana que trabajó en en bolsa en inversión bursátil mucho tiempo O'Neill titulado armas de destrucción matemática muestra por ejemplo como los algoritmos le han destrozado ya la vida a alguna gente hay que tener cuidado con creerse siempre lo que dicen los algoritmos y con que las decisiones finales la tengan solo los algoritmos mucho más especulativo sobre los peligros futuros de una gran inteligencia artificial es el libro de Nick Bostrom superinteligencia y luego sobre esas cuestiones del transhumanismo y las posibilidades hay un libro entretenido que son entrevistas a científicos y a gente que está interesada por esas cuestiones que es el libro de O'Connor quiero ser una máquina es ameno porque son eso son entrevistas con científicos ingenieros etcétera y da una visión de todas las promesas y deseos también que hay detrás de todo esto hay gente más radical gente menos radical más realista en fin el panorama es amplio Antonio ¿alguna conclusión o algo que quieres apuntar antes de que pasemos a las preguntas? Bueno yo lo que diría es que como estoy comprobando desde que me dedico a estas cuestiones yo antes me dedicaba a cuestiones mucho más mucho más es decir académicas y solo interesaban a cuatro obviamente pero desde que unos amigos mexicanos me dijeron que me metí en este asunto pero lo que estoy descubriendo es que genera un gran interés en el público porque hay grandes esperanzas y hay también grandes miedos a las consecuencias futuras que puede tener una tecnología desbocada y yo a la conclusión que he llegado como profesional de la filosofía es que efectivamente este tema tiene enjundia filosófica es un tema que está entrando ya por fin en la agenda respetable de la filosofía porque algunos colegas no lo veían como algo muy respetable pero está entrando por fin y yo creo que merece la pena porque aquí tenemos que repensar la noción de naturaleza humana si existe una naturaleza humana y esa naturaleza humana es única es intocable es inviolable o hay cosas que podríamos cambiar por ejemplo el tema de la dignidad buena el tema del sentido de la vida qué podemos hacer con nuestra vida si esta se alarga o si esta en fin se desarrolla en un mundo donde la tecnología no lo facilita todo etcétera entonces son preguntas de importancia filosófica y por eso creo que conviene pensarlas porque aunque muchas de estas promesas no se cumplan pues otras se van a cumplir claramente y entonces conviene tenerlas pensadas de antemano puedo decirlo así muy bien pues abrimos el turno de preguntas hola buenos días y enhorabuena a los tres en especial a la doctora Blasco por su trayectoria científica una de mis preguntas es respecto a las vacunas que para mí ha sido un hito maravilloso la vacuna hay una pregunta que yo me hago que por qué a la gente joven quiero la pregunta biológica no les afecta o les afecta sintomáticamente y no a los mayores a las personas adultas que van más son más susceptibles al virus y a a lo que les pasa posteriormente y no a la gente joven biológicamente por qué o les afecta si bueno esa pregunta yo creo que todavía los científicos estamos intentando resolverla a mí me interesa mucho de hecho nosotros hemos publicado algún trabajo tengo mi propia hipótesis porque el virus realmente puede infectar muchos tipos de células en el organismo y básicamente lo que hace es mata estas células cuando las infecta entonces está por ejemplo cuando infecta el pulmón sabemos qué células infecta infecta unas células y mata unas células que son necesarias para regenerar el pulmón entonces mi hipótesis es que cuando esto ocurre en una persona joven el pulmón joven tiene telómeros largos etcétera y se regenera pero en una persona mayor donde ya los telómeros son cortos por ejemplo en las células del pulmón que infecta y mata el virus no se puede regenerar y por eso se produce fibrosis nosotros hemos visto pulmones de pacientes que han muerto de COVID donde no hay ninguna de estas células es como un pulmón que ya no es un pulmón es decir el virus ha conseguido eliminar por completo las células que tienen que regenerar el pulmón y entonces claro ese pulmón pues no puede funcionar entonces se producen las muertes más severas por falta de capacidad respiratoria etcétera e incluso en personas más jóvenes se quedan cicatrices en las zonas que han sido afectadas por el virus de hecho hay ahora muchas personas que han superado el COVID va a haber miles y miles de personas en todo el mundo que van a quedar con secuelas como por ejemplo fibrosis pulmonar que es zonas del pulmón enteras que ya no tienen las células del pulmón para respirar sino que lo que tienen es una cicatriz enorme que es lo que ha dejado el virus entonces mi hipótesis es esa y ahora mismo estamos intentando demostrarla estamos haciendo estamos haciendo ratones que tienen telómeros cortos o largos y que se pueden infectar por el virus y los que tienen cortos son los que van a morir preferentemente por fibrosis y otras enfermedades esa es nuestra hipótesis yo creo que los telómeros tienen que ver con eso con este tema muchas gracias y una segunda pregunta respecto a la longevidad que también influye pues claro los tejidos que se van anclosando y tal los niños oncológicos también porque no en qué les afecta y otra y una tercera añadida la película esta del rayo yo la vi y no sé si me gustó porque al final para mí fue muy triste como se alargaba la vida y veía a sus seres más queridos que tal entonces al final me parece un poco que me hice la pregunta bueno y nada más muchas gracias sí sí empieza por la película es verdad que es triste porque solo hay una persona entonces claro su hija terminaba siendo más mayor que ella eso a veces lo vivimos con nuestros animales de compañía cuando tienes un gato que es un bebé va a vivir menos porque tiene una longevidad más pequeña y al final es un ancianito y tú continúas viviendo y el gatito el perrito se muere es esto estas distintas longevidades con seres queridos son un problema pero en teoría en un futuro si todos pues podemos vivir más tiempo como ya ocurre ahora estamos viviendo más tiempo pues no se produce esta falta de sintonía que unas personas viven más y otras menos ahora lo estamos viviendo y sufriendo porque podemos querer mucho a nuestros animales de compañía y tiene una longevidad mucho más corta que nosotros y eso es muy triste también se pone muy triste cuando ocurre respecto a la primera pregunta recuérdamelo otra vez que a los niños sí muy importante sí los niños pueden tener cáncer hay cáncer pediátrico cáncer infantil por ejemplo y primero es una enfermedad muy poco frecuente de hecho por la frecuencia es una enfermedad rara y después son tumores diferentes de los adultos son tumores que suelen originarse por un evento digamos una traslocación una fusión de cromosomas una traslocación de cromosomas durante el desarrollo embrionario por ejemplo y se producen unos tumores muy concretos infantiles que son muy diferentes de los tumores adultos que sí que se producen por este envejecimiento de nuestras células acumulación de daño o sea en un niño no puede haber un cáncer de páncreas de pulmón o de mama de próstata o de hígado esto no ocurre son tumores pediátricos que son que ocurren asociados a eventos catastróficos de nuestros cromosomas normalmente durante el desarrollo embrionario es otro tipo de cáncer muy diferente buenos días ante todo muchas gracias a los ponentes por ayudarnos a abrir la mente yo creo que es algo muy importante mi pregunta va un poco al campo más especulativo estamos en un mundo que hemos pasado del teocentrismo homocentrismo tecnocentrismo inteligencia artificial versus inteligencia humana cuando yo tenga 300 años gracias a María ¿podré oír hablar de una filosofía artificial que haya desarrollado esa inteligencia o estamos hablando de conceptos es decir el pensamiento humano va más allá de lo que pueda ser la mera inteligencia por ahí van un poco los tiros derechos de los robots la cibernética en fin un poco de eso gracias pues este es un tema emergente efectivamente porque la inteligencia artificial se está desarrollando de una forma espectacular en las últimas décadas y está alcanzando cada vez más ámbitos de la vida cotidiana la medicina está produciendo resultados espectaculares pero en fin hoy día incluso si uno pide una hipoteca debe tener claro que lo más probable es que le conteste un programa de inteligencia artificial un sistema de inteligencia artificial entonces se empieza a desarrollar una ética de la inteligencia artificial para ver cómo vamos encajando un poco todo esto para evitar lo que esta matemática de Cathy O'Neill cuenta en armas de destrucción matemática es decir como el dejar las decisiones últimas en las máquinas puede tener efectos desastrosos para la vida de algunas personas este es un campo que a mí me parece muy útil y muy importante luego ya pasamos a lo más especulativo como usted decía que es si podremos tener en el futuro una super inteligencia artificial general que además haga filosofía nada menos bueno sobre eso sobre eso los especialistas discrepan hay quien piensa que eso no va a ocurrir jamás como Ramón López de Mántara del catedrático de inteligencia artificial de la Complutense piensa que que eso es sencillamente hablar por hablar que la inteligencia artificial siempre se va a mantener siendo inteligencia artificial particular es decir serán siempre sistemas para resolver problemas concretos y nunca una mente general para resolver cualquier tipo de problema por supuesto ni tendrán autoconciencia ni tendrán voluntad con lo cual tampoco van a dominar el mundo etcétera hay otros especialistas que piensan que esto va a ocurrir pero dentro de varios centenares de años y hay quien piensa que va a ocurrir y va a ocurrir muy pronto en 20 años por ejemplo yo estoy más del lado de los escépticos yo no creo luego que vayamos a ver en tiempo previsible algo así como una superinteligencia general si es que esto es posible ahora si alguna vez esto se puede hacer el ser humano debería pensárselo muy bien antes de crearla porque el problema no es que haga filosofía yo creo que no podría hacer buena filosofía luego diré si acaso por qué el problema es que esa superinteligencia artificial general empieza a tomar el control de cosas que no debería controlar hay quien propone algunas soluciones como mantenerla confinada que nunca alcance internet pero si es lo suficientemente inteligente sabrá cómo hacerlo hay quien dice ah pues se la desenchufa y ya está bueno vamos a ver si podemos desactivarla solo con desenchufarla no es una superinteligencia entonces si realmente alguna vez el ser humano puede crear algo así lo mejor es quedarse quieto y seguir con las inteligencias artificiales particulares creo yo ahora pongámonos a especular alguna vez tenemos una superinteligencia artificial general y además es benigna y no quiere dominarlo todo etcétera podrá hacer filosofía yo creo que antes dará ciencia me temo que antes dará ciencia ¿por qué? porque en la ciencia las preguntas están bien definidas y tienen una respuesta unívoca y esas son las preguntas que una máquina podría contestar razonablemente bien en cambio las preguntas filosóficas son un ser bastante borrosas algunas muy oscuras y las respuestas no son unívoca si hay una superinteligencia podrían pero podrían en la medida en que tuvieran creatividad y eso sí podrían tenerlo de hecho ya tienen creatividad aquí en la Universidad de Málaga hicieron un programa para componer música al estilo de Bach creo que era efectivamente y fue espectacular yo vi el concierto por internet y era espectacular y es verdad que hay quien dice bueno sí pueden pintar al estilo de Bacon o pueden componer al estilo de Bach piezas nuevas pero lo que no pueden es convertirse en Schoenberg en cambiar de pronto todo el sistema del arte o en un Picasso que lo cambie todo bueno no sabemos no lo sabemos pero insisto yo creo que no está nada claro que tengamos de alguna vez una superinteligencia artificial general en cambio en cambio lo que sí vamos a tener cada vez más son sistemas de inteligencia artificial un poco controlando nuestras vidas y hay que ver cómo hacemos para que eso tenga buenos efectos tenemos algunas preguntas que nos llegan permíteme que voy a plantear alguna que ha llegado a través del streaming y te damos la palabra enseguida la primera plantea los problemas que desde el punto de vista ético tiene la maternidad subrogada se está diciendo que hay transferencia genética entre la madre de alquiler y el embrión esta si os parece si os pido un esfuerzo de síntesis porque estamos muy al filo ya de la hora de término que la respondáis los dos luego hay otras dos que serían dirigidas a uno y a otro respectivamente esta María empezamos contigo no tengo ni idea me temo que yo tampoco yo iba a delegar por completo en María la respuesta la dejamos para una consideración posterior no diré superior diré posterior esta que yo creo que encaja contigo Antonio está la ciencia ficción en general siendo irresponsable con las ideas y expectativas que da el futuro de la humanidad irresponsable yo creo que no al contrario lo que nos está es facilitando imaginar escenarios posibles hay quien dice que el género más realista hoy día es la ciencia ficción desde luego nos hace imaginar escenarios distópicos y eso pues ponernos sobre alerta en algunas cuestiones yo creo que no solo es muy entretenida sino que es probablemente una de las formas de la literatura y del arte más imaginativa de la actualidad María entiendo que eres tú quien debe contestarla ¿crees que es posible revertir el envejecimiento? no retrasar sino revertir el envejecimiento ¿qué piensas de la agenda de Aubrey de Grey? bueno son dos preguntas diferentes revertir el envejecimiento sí que es posible por esto mismo que explicaba antes porque si por ejemplo esto ya se ha hecho hay un trabajo por ejemplo con mi tema de trabajo que son ratones que ya están viejos porque sus telomeras son cortos por ejemplo han perdido la capacidad olfativa entonces lo que hacen es activan la telomerasa que es una enzima que es capaz de alargarlos y los ratones vuelven a oler otra vez ahí está revirtiendo el envejecimiento puede ocurrir por ejemplo en un pulmón que hemos hablado antes del COVID que hay un pulmón que tiene fibrosis pulmonar y eso está generando problemas en el paciente pero si tú eres capaz de activar la telomerasa las células las pocas que te queden tienen que quedarte alguna le realarga los telómeros y estas son las células regenerativas puedes volver a regenerar el pulmón y puedes eliminar la fibrosis pulmonar ahí está revirtiendo una patología del envejecimiento yo creo que en ese sentido si siempre que no esté todo perdido ya siempre que quede algo de donde tirar alguna célula regenerativa que le puedas alargar los telómeros esa célula regenerativa te va a regenerar el tejido sí que se puede revertir en estos términos que estoy explicando lo que no creo que podamos hacer es que una persona que tiene un aspecto de 80 de repente le hagamos rejuvenecer y parezca una persona de 40 pero sí que se puede a lo mejor revertir enfermedades frenar progresión de enfermedades etcétera volvemos a las preguntas presenciales adelante ha sido un placer muchísimas gracias era simplemente en relación con una cuestión que se ha tocado un poco de fondo y que por ejemplo la profesora de la cortina ha hablado alguna vez sobre la biomejora moral digamos que si existe un consenso en que la violencia no es parte de la ética de que queremos como ciudadanía y si podemos tener constancia de que podemos que un ser humano sea menos violento de manera biológica deberíamos ir hacia ese horizonte sin el consentimiento evidentemente del neonato de ya con anterioridad reducir esos rasgos biológicos para que sean menos violentos y cuál sería un poco el límite en ese caso mira esto quien lo está estudiando muy bien es Sabulescu y su equipo allí en el centro Wejiro yo te aconsejo que te metas en la página web y veas lo que tienen publicado que son siempre cosas muy interesantes lo que ellos siempre reivindican es que esto se haga cuando se pueda hacer bueno hay ya algunos medicamentos que contribuyen en algo a esto a tener más empatía por ejemplo la oxitocina el problema es que es la droga del hooligan por decirlo así porque te vuelve más empático con los tuyos pero más hostil con los extraños entonces digamos que lo comido por lo servido pero imaginemos que alguna vez tengamos medicamentos por ejemplo que puedan defender el nivel de agresividad de una persona o incluso mejorar su psicopatía su falta de empatía y convertirla en una persona más capaz de entender las razones del otro esto sería muy positivo ellos lo que siempre dicen es que tendría que ser voluntario con lo cual es de suponer que la mayoría de los criminales y de los terroristas no iban a tomarse ese medicamento pero recuerdo cuando estuve allí en una estancia de investigación hubo una polémica muy interesante porque alguien publicó en el blog ellos son muy especulativos y piensan de forma atrevida esa es la verdad yo creo por eso les pagan si no no estarían en Oxford si pensaran con calma y con digamos muy moderadamente estarían más en una universidad española en Oxford pagan por pensar con atrevimiento pero cada vez eso tiene su riesgo entonces uno de ellos en el blog especulaba con la posibilidad futura de que pudiera reducirse la pena de cárcel a los criminales a cambio de tomarse un medicamento que en este caso era les hiciera sentir claustrofobia es decir que tuviera una experiencia más fuerte de lo que es la pérdida de libertad entonces si se tomaban ese medicamento que les iba a hacer sufrir más podrían reducir la condena bastante bueno esto recibió una queja terrible por parte de algún lector y hubo que en fin discutir un poco sobre el problema para que la gente se lo tomara ellos hacen propuestas que son arriesgadas el libro de Sabulescu y de Person unfit for the future que está traducido al español parece que inadaptados al futuro creo que lo han traducido ahí lo que ellos dicen vamos a ver si seguimos como hasta ahora vamos a destruir este planeta y está el problema de la tragedia de los comunes que es que nadie se preocupa de los bienes comunes porque no va a ser el tonto que no va a disfrutar de ellos mientras los otros están disfrutando de esos bienes comunes ¿qué podemos hacer? bueno ellos dicen esto no es la panacea pero ¿por qué no intentar mejorarnos moralmente? ¿por qué no intentar hacernos más empáticos? esto podría al menos disminuir el problema de los bienes comunes ellos lo sueltan como una propuesta es de luego atrevida es muy muy especulativa pero quién sabe hoy día tenemos medicamentos biomejorativos que están haciendo grandes cosas por los seres humanos a lo mejor tenemos algo así en el futuro ¿no sí? pues estamos en hora ya y mi compromiso con las directoras era ser riguroso con el horario ¿una más? una última perfecto muy bien estamos autorizados por la co-directora que conste adelante vale pues yo tenía por lo menos diez preguntas así que voy a intentar que sea solamente una hay una frase por ahí que corre por internet que dice tanta gente avergonzada de su cuerpo y tampoco de su mente ¿no? entonces yo me pregunto si cuando alguien tenga ochenta años y su cuerpo tenga cuarenta va a estar muy contenta con su cuerpo pero ha ido a cor de su mente y sus emociones sobre todo ¿no? ¿qué va a ocurrir con el proceso emocional cuando se alargue la vida ¿no? y luego perdonarme dos cabemos todos dentro de veinte años con ciento cuarenta años sobre la tierra y hay energías para todo muchísimas gracias sí bueno el envejecimiento no ocurre solo en un órgano ocurre en todo nuestro organismo o sea realmente si se frenara o sea lo que no puede ser es que si tienes ochenta de repente vayas para atrás y tengas cuarenta pero sí si tienes cuarenta frenarlo y que te quedes con el aspecto de cuarenta cuando llegues a los ochenta años cronológicamente yo creo que eso sí que podrá hacerse ya se ha hecho con ratones o con gusanos en ese sentido claro no tendrías una mente de ochenta porque eso implica pues haber tenido pérdidas de familiares dolor o sea sería un poco diferente habrías podido tener crisis vitales separaciones habrás aprendido muchas cosas pero no exactamente la mente de una persona de ochenta que yo creo que que ahí debe pesar mucho sufrimiento haber perdido seres queridos el propio envejecimiento la propia enfermedad en no encontrarse bien físicamente en no poder correr cuarenta kilómetros o pasarte toda la noche de juerga y encontrarte bien a la mañana siguiente todo eso supongo que no estaría en la mente habría otras cosas ¿no? si cabríamos todos pues obviamente lo que está ocurriendo tenemos que pensar que el mundo está cambiando también en cuanto a la falta de nacimientos y el envejecimiento de la población o sea en Estados Unidos ya que por tres años seguidos la población va decreciendo en España va decreciendo en la mayor parte de los países del mundo va decreciendo en China han permitido tener los hijos que quieran porque va decreciendo la población quizá en un futuro a lo mejor no inmediato porque siguiera habiendo una ola de superpoblación pero en un momento determinado la población va a ir disminuyendo ya está disminuyendo de hecho The Economist calculaba cuándo desaparecería el último humano de cada planeta de cada país del mundo y allá por el año 3000 ya no queda ni un solo humano en la tierra a este ritmo de menos nacimientos que muertes quizá al final haya una especie de fórmula óptima donde seamos muchísimos menos pero vivamos más tiempo con lo cual esto sería más sostenible para el planeta y quizá no hace falta ser tantos yo creo que la vida es un poco un poco loca en el sentido de que no hace falta todo este ritmo de reproducción de muertes y nacimientos es un gran desgaste y a lo mejor en nuestra especie por lo que tendríamos que ocurrir es que fuéramos muchos menos viviéramos más y que no hubiera todo este desgaste de vidas y de muertes etcétera y de claro vivir menos también nos da un poco igual lo que pasa en el futuro a mí no pero bueno hay mucha gente que dice bueno a mí que más me da lo que pase con el deshielo de los polos y con el cambio climático si me voy a morir pues a lo mejor todo eso lo podríamos eliminar y ser una raza o una especie pues más longeva ser menos y muchos más muchos mejores realmente pues lo dejamos aquí estamos ya con la hora vencida muchas gracias a todos por vuestro tiempo por vuestra atención todo esto todas estas conclusiones de Antonio Diegues de María Blasco nos ayudan insisto a a entender no sé si asimilar creo que esto da para pensar que ahora tenemos que centrifugar en nuestras cabezas toda la información muchas gracias por compartir con nosotros vuestro conocimiento gracias a todos gracias gracias Gracias. Gracias.